Eres el oficial, baby, no remakes, yeah Todas tus amigas say you miss me, girl Tú necesitamos algún día ese feeling, yeah Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo Estoy pa' que me bautices Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia pa' que me delices Y el delizado soy yo, como va siendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto pa' ti, bate, en la cama va fluido, eh Lo que yo siento por ti, bate, lo que tú sientes por mí, bebé Es que estoy puesto pa' ti, bate, en la cama va fluido, eh Lo que yo siento por ti, bate, lo que tú sientes por mí, por mí, yeah Lo que quieres, que te quede en la casa como FedEx Repito, ponos besos y te atreveré No, 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 no ¡Gracias!